sean bienvenidos una vez más a una nueva entrega de este curso de administración de equipos cisco nexus vamos a continuar vamos a darle en esta ocasión lo que pretendo hacer es montar las dos imágenes que tengo de los nexus para posteriormente puedes hacer prácticas lo que voy a estar utilizando en esta ocasión es el simulador pinet lab había estado utilizando en un principio si ustedes me siguen desde los inicios dns3 luego pasé a utilizar y ng y ahora estoy utilizando la evolución que es pinet lab que es una mejora sustancial de muchas características de provecho de event y puestas en este nuevo simulador pinet lab que básicamente es lo mismo nada más es el mismo y sólo que con mejoras así que si queremos montar una imagen lo hacemos tal cual está en la documentación de event y me voy a la página de event y me voy a la parte de documentation y lo que yo quiero hacer es ver qué nombre de directorio tengo que crear para mis imágenes en este caso vamos a estar montando vamos a estar colocando la imagen del cisco nexus 9000 que es como el más poderoso y también vamos a estar cargando la imagen del cisco nexus titanio que este sería el nx o es virtual y el otro es el nx o es 9000 virtual entonces aquí nos dice que tengo que crear este directorio y también el directorio del de este del 9000 para eso tengo que conectarme por algún gestor de ftp a mi máquina virtual pueden utilizar el wing ss pueden utilizar el faixila pueden utilizar el que ustedes quieran en este caso yo me voy a conectar al asiento 28 el password es en el usuario es root y el password es p n e t el puerto es 22 conexión rápida ahora ya que estoy conectado voy a irme donde están las carpetas o donde debo de crear los directorios de hecho aquí en la página de y me dice que este es el directorio donde se crean las carpetas de las imágenes que voy a subir entonces me voy a ir ahí ya estoy aquí y necesito crear dos carpetas primero necesito crear la carpeta de la que tenemos primero es la del 9000 entonces aquí está este es el nombre de la carpeta del 9000 voy a crear el directorio la versión que voy a estar instalando es esta que está aquí vean tengo la versión del nexus 9500 la versión 10.1.1 que es esta que está aquí la 10.1.1 la voy a arrastrar aquí y es la que voy a estar utilizando aquí se está cargando y en la página de y me dice que debe de tener este nombre para que me funcione así que vamos a renombrar la y le vamos a dejar este nombre ahora vamos a cargar la siguiente la siguiente sería la de titanio bajamos aquí aquí está titanio este es el nombre que debería tener el directorio vamos a crear el directorio esa es la versión 7 la versión que voy a poner es la versión 730 730 es como la última hasta el día de ahora aquí está la 730 la arrastro y tengo que renombrar la ese se copió súper rápido con este nombre vamos a cambiar el nombre ahora hay que darle permiso si ustedes se fijan si me voy siempre quien ir si me voy a la parte de cómo montar algo aquí en how to vamos a buscar el del nexus 9000 cómo cargar un nexus 9000 al final de cómo cargarlo aquí les dice que tienen que darle permisos de utilización así que nos vamos a conectar a la máquina virtual pero en esta ocasión con pari con ssh root pinet damos permisos y ya ahora con esto ya que tengo esto ya puesto nada más me voy a ir me voy a ir aquí a mi pinet lab a la 192 168 11 128 aquí estoy ya dentro del simulador dentro del pinet lab voy a crear un nuevo proyecto que se llame cisco nexus youtube si la vamos a poner voy a agregar ok aquí está el simulador vamos a agregar ya deberían de estar aquí los nodos ya me debería aparecer el cisco 9000 que es este de hecho le vamos a poner aquí 9k para diferenciarlo utiliza 8 gigas de ram yo recomiendo no se lo cambien dejen los 8 gigas de ram yo sé que si es mucho pero así va a funcionar si no van a ver interfaces que no les reconocen funciones que no van a correr etcétera vamos a cargar también la de titanio es de la titanio una versión 730 4 digas de ram lo pueden bajar a 3 pero hasta ahí voy a interconectar estos individuos y los vamos a encender vamos a encender aquí vamos a encender aquí abrimos la consola voy a cerrar estas que estaban abiertas abrimos la consola del 9000 va a comenzar a cargar el sistema operativo abrimos la consola del 730 y va a comenzar a cargar lo vamos a dejar ahí tarda el 730 tarda como un minuto pero el 9000 si tarda alrededor de 4 a 5 minutos en cargar así que voy a ponerle una pausa al video ok ya pasó un minuto 20 segundos y ya puedo loguearme admin admin en mi nexus titanio si ustedes se fijan si lo doy en shop version pues tengo la versión 730 que era la versión que estábamos viendo que es un nexus un nexus un nexus nx o es virtual y por otro lado tenemos aquí el que va a ser nuestro nx o es 9000 que todavía sigue ahí porque este si tarda un poquito más alrededor de 5 minutos bien 5 minutos después ya me da el prompt de que ya puedo iniciar me dice que si quiero hacer el auto provisioning yo le voy a decir que no de hecho le voy a dar un escapar le voy a dar un skype de aquí y va a terminar de cargar los módulos restantes y la configuración básica restante la va a terminar de cargar esto si va a tardar un poco menos esto si va a tardar menos de un minuto ok con esto ya está cargado así que vamos a darle admin admin para ingresar a la configuración bueno es admin y enter no tiene password ok ahí está y aquí me dice que me cargó el nexus 9000 v si lo veo en shop version es la versión 10.1.1 que es la que hemos instalado un nx web de 64 bytes y este es uno de 32 bytes un nx virtual con esto tenemos ya cargados ya vamos a poder iniciar a hacer diferentes configuraciones respectivas al data center y al alta disponibilidad que nos proveen los nexus hasta aquí el video espero que sea muy útil que les haya gustado que sea muy práctico para ustedes y sobre todo dejen un like y compártanlo con un amigo y y y y y y y y Gracias.